Aquí y ahora es el momento De vuelta al estudio Pienso, todo está como debería haber sido Pero no porque mi grupo resulte conocido Pregunto, ¿a dónde voy? No sé, tampoco importa Estoy rapeando, esta es mi peli, soy el prota Vengo de otro sitio donde nunca he estado Bien, el rap me lo ha dado bien, me lo he ganado Hablar del pasado nos pone sentimentales Hoy el fan hace justicia y somos noticia en todos canales No me acostumbro a las cámaras, lo manifiesto La fama se cobra a lo suyo como un impuesto ¿Lírico? Eso significa estar expuesto Como persona que soporta el peso de esa corona Un sueño por cumplir para más de uno Estoy alojado en la habitación de un hotel con cortinas de humo ¿Ves a ver desde cuándo estaba pendiente de emitirse esta sentencia, no? Y en todo caso pregúrdenle a la jueza de la causa Que entiendo que además es una jueza sorprende ¿Por qué razón ha esperado este momento para poder hacerlo, no? Esa es la razón de lo que hay que poner y hay que ayudar a poner las cosas en su sitio Mire, también me parece francamente no muy adecuado emitir afirmaciones Que ponen pues en injusta situación de incertidumbre a la población Solamente por decir, acá hay una cortina de humo ¿No? ¿Por qué estaba? ¿Por quién? ¿Por quién? Por el ejecutivo para tapar el tema de... Bueno, no es por Dios, yo en la mañana he salido y he pedido enérgicamente que se capture a Romero León Si yo pudiera salir yo mismo a capturarlo, lo podría hacer Evidentemente no me contente porque no así funciona, no? Ministra, pero... Pero no confundamos los planos Ahora, a mí lo que me corresponde, señores, como abogada y como ministra de justicia Es hacer la invocación correspondiente para que el Poder Judicial En el caso de la señora Medina, como en muchos otros, revise el asunto Y emita la decisión correspondiente con arreglo a ley Ministra, lo que nosotros nosotros queríamos era... La señora tiene garantizado su derecho para permanecer ahí en las condiciones adecuadas, ¿no? Ministra, nosotros también queríamos un poco, bueno, después de que se ha sentado la posición del gobierno Sobre que no existe, según la ministra Fernández, no existe una cortina de humo Y que hay un pleno respeto a la libertad de prensa y expresión Lo que nosotros queríamos un poco era trasladarle también la opinión del ciudadano de aquí, ¿no? ¿No considera usted que es bastante desproporcionada una sentencia de este tipo Mientras la gente opina y nos ha llamado por teléfono para decirnos Mientras que delincuentes, asaltantes, continúan en la calle Una periodista que normalmente acudió a las citaciones ¿Sea sentenciada con una prisión efectiva? La pregunta que usted formula debe ser dirigida a la autoridad competente Yo soy la ministra de justicia, pero la ministra de justicia no administra justicia, Pilar No confundamos, y más bien, ustedes en la posición privilegiada de periodistas que tienen Tienen la posibilidad de ilustrar y orientar a la población e informarla Quienes definen y sentencian Sin embargo, cuando ofrecimos los testigos para demostrar la verdad de la información Jaime Beini, que destapó el escándalo de algunos futbolistas Efraín Trenes, que en el entretiempo escuchó cómo se criticaba a Paolo Guerrero por sus compañeros de equipo Porque justamente por su falta de condiciones físicas no duró ni siquiera medio tiempo Para el partido Perú-Brasil La juez dijo no Como no son testigos directos, no valen Lo que estaba en discusión, doctor Nakazaki, era esto Hay una foto de Paolo Guerrero Acompañado de una chica, Chirichino, creo que se apellida Que según el fotógrafo de la revista Más del ITV Ocurre a las 2 de la mañana Según Paolo Guerrero y su acompañante, ocurre a las 7 de la noche, creo La jueza decide que le cree a Paolo Guerrero y a su acompañante Y no le cree al fotógrafo Eso es el resumen de lo que dice la gente Claro, pero el problema es que la justicia no es una cuestión de creencias Sino de pruebas y de reglas Entonces, para yo no creerle a una persona Tengo que dejar que pruebe su posición Pero si yo no le admito sus testigos Yo si no dejo que la persona juegue el partido No puedo decir que pierda el partido Además, usted no ha podido, la defensa no ha podido interrogar Por ejemplo, en el caso de Paolo Guerrero Era clave interrogar a Paolo Guerrero y decirle Oye, hijito, ¿tú cuántos años tienes? Si has estado gravemente enfermo, que no has podido jugar ni 30 minutos un partido ¿Dónde te han tratado? Y hacerle una serie de interrogatorios Sin embargo, la juez... ¿Pero por qué eso ocurrió? Porque la juez... Se supone que ustedes... Es decir, si la persona que está presentando la denuncia, ¿no es cierto? Va a testificar el abogado de la persona demandada Debería estar presente Porque la juez ha cometido la ignorancia más grande que he visto en todos mis años de abogado Desconocer que la declaración de un agraviado es un testimonio La ley señala que cuando un agraviado declara es testigo Y si es testigo, la parte que enfrenta tiene que participar en el interrogatorio Si no, no vale Y lo otro, ¿qué es más grave? Que es un atentado contra la libertad de prensa ¿Quién responde por la veracidad de las fuentes de información con las que se trabajan? ¿El reportero? ¿El entrevistador? ¿El jefe de la unidad de investigación? ¿El editor? ¿El director adjunto o el director periodístico? Para que los amigos televidentes escuchen ¿El director del hospital responde que las medicinas no estén pasadas? ¿Y tiene que revisar cada medicina antes que un médico la prescriba? Es absurdo El médico cirujano tiene que responder que el técnico instrumentista limpie los instrumentos quirúrgicos Es absurdo Magali Medina era directora periodística de la revista Ella no hacía los trabajos de investigación Más allá que nosotros sostenemos que fueron verdad O peor en el caso del Ney Guerrero Ney Guerrero no trabajaba en la revista Y cuando Magali Por lo que yo le digo